a el fondo y por qué aparecimos aquí y por qué aparecimos aquí abajo nunca yo apareció aquí oh pero este no es el mismo yonco del río diferente no pero este no está inundado como alguno que yo vi hay una versión de este no es el mismo porque ahorita lo hemos jugado pero hay uno que es inundado e inundado un momento de ah diablo me iba a llevar todo ahí abajo a la derecha o el está arriba, está arriba, está arriba, en el medio abajo, viene uno por el medio hay uno arriba en el snap business no se deja ver ataca a caroto, ataca a caroto, ataca a caroto, ataca a caroto, mato a este aquí hay uno por ahí, en el puentecito, ataca a caroto, ataca a caroto, ataca a caroto. en elно de zapato Ya, vienen todos conmigo ahí en el medio, están en el spawn de los otros Están contigo, son dos, son dos, son dos Pero es que no mueren, hermano, los dos inmarclas, si no Coño Un saco de tiro, si fuera una bala Te iba a matar a Karot y te ibas a ir con la tuya Oye, a ver, tío Milito, se ayuda, cuidado Oh, el sniper's net Muerto, muerto, que estaba arriba en el sniper's net, se ha montado Yo, yo confiando ahí Muerto, 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 ese Ey, diablo, me mató, ese a mí La misma bala que te dio a ti, me dio a mí, yo creo I think if you have patience, even though you can't hear me, I'm still working with you Wow, jeje Yo creo que los otros, eso, eh, dice, diría el back Y es verdad, es que nosotros vamos a trabajar en el próximo mes Y hasta la 11 Vamos, que estoy trabajando con ella, dando plos Ven arriba, en el sniper's net Muerto Ey, ya ustedes saben, cuando ustedes llamen a JBlue, pidan por billet, para yo poder trabajar con ustedes Wow, no sé, tú me vas a poner los gualos gratis Ahora mismo Van allá arriba, van arriba Abajo, abajo del puente Da uno que parece una zanahoria Oye, si, ¿cuál es tu maldita madre? Tiene que estar haciendo trampa Coño, mano Vale, que parece una china Sí, no muere Él tiene Él tiene un power-up, él Letredita de Mario tiene No, no, eso te está haciendo algo raro, es un maldita vida, no muere Obviamente, da más, da más, si no le da más la cabeza, acá, eh Sigue pa'lante, sigue pa'lante, que están todos ahí, miren el UAB Tengo bala atrás de ti, quien va ahí atrás, mírate Tengo la rueda Bien, pero mato uno y me mata un mamabicho ese El morado ese, ese mamabicho me mató de una guerra con este Y me mató de control Oh, Dios El killer de mierda, ese mamabicho no me chancea Mato uno y él aparece hasta donde le meto una nube, parece UAB standing by Ay, lo maté al tipo ese Al que tiene una estrella Un hombre que ni balcón tiene, mano Wow, wow Wow Digo, 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 wow, increíble Oh, diga Comando, usted no iba al con tiene el de usted vivo, comando Ustedes escucharon bien en el Berman Ustedes no lo dejan salir, en un G en un mueble del primo UAB standing by Wow Wow Me dejaste ver a donde salió volando, el diablo Va uno cruzando el puerto Muerto el moradito ese Wow, no me cubre con el de usted Ay, no me está, pues no es menta Y me van como a cinto pagando mi vida Está tuito a la derecha, tuito a la derecha, tuito a la derecha Ahí, tuito a la derecha Me jodieron, me jodieron La treta me faltó uno para cincuenta No, pero por qué no me dejaron, uno más Yo lo tenía ahí con el Hearthstone La primera fue positivo ahí al último minuto Uno más me faltó para el city, loco No, ven para que brinque, ven Ven para que brinque, ven Oh Chequete aquí lo que le hice, la cúcar a la macra Mira, me le quedé atrás de la pared Chequea Cúcar a la macra, el titre fue Son ilimitados los penes Oh, lleva seis, son ilimitados los penes Yo te dije que después yo mato tres, algo ríos Un siete Y yo le tengo que dar un penes a un solo Ok Que tu veas hierro Trampa es trampa Loco, que diablo, uno solo me mató a Martín Y lo tenía yo en el jodillo de Hearthstone No way, I cannot believe it